Buenas gente, después de la cagada pedo que me comí ayer con los comentarios de ustedes, nada, estaba bien, pero no, ustedes me dijeron, no boludo, fíjate que hiciste mal esto, mal el otro, bueno, así que vamos a revisar lo que hice mal, que efectivamente, tienen razón, yo soy de los que no leen los manuales, salvo cuando algo no anda, cuando recién no anda algo, recién ahí leo. Si ven, no sé si se va a ver ahí, en el manual, acá, dicen cuál es B2, ¿cómo se llama? A2 y B2, es el segundo es A2, el cuarto es B2, y si se fijan donde yo tengo las memorias, como me dijeron, más de uno de ustedes, dos o tres, más o menos me dijeron lo mismo, que estaban en la posición incorrecta, la posición no soportada. Matice, que es la CPU que tengo yo, ahí pueden ver A2 y B2, SR o DR, pero nada en A1 y B1. Y aparentemente interesante que cuando los single rank, tanto estos como los dual rank, si pongo 4, 2933 es lo máximo soportado, que es exactamente la velocidad que yo estoy teniendo ahora. Es muy probable que ustedes tengan razón, así que vamos a cambiarlas y probar eso. Este video no es de eso, en realidad es de otra cosa, pero ya que estamos, es muy importante aprender de los errores, así que vamos a cambiarlo, que de paso me viene bárbaro por el tema del cooler, si lo puedo bajar de nuevo. Si, ya se tendría que poner una luz acá adentro o algo, pero firmar sobre el negro es súper difícil, no se ve nada, y en las cámaras no quiere hacer foco ni a palos. Ahora si el cooler entra en la posición original, que está dentro de todo, porque ahora sí tiene lugar. Está bueno el sistemita este que se puede sacar fácilmente. Ahora voy a poner en el piso porque si no, no se va a ver nada en el monitor. Va, ustedes sí lo van a ver, yo no. Yo creo que ustedes tienen razón, que la razón para la que no ande es eso. El manual lo confirma, así que es muy probable que sí. Ah, y también ustedes me dijeron, pero ¿cómo vas a poner donde va el coso de power, el de disco? Y sí, la verdad que tienen razón, lo voy a cambiar también, porque puede que funcione para mí, pero para mi cliente seguramente le va a aparecer el quilombo. Nada de VIP. Está en 2.9.33. Vamos a auto. Igual por las dudas lo que voy a hacer es primero darle restart, sacando el XMP, y ahora volvemos a poner el XMP, porque quiero ver si toma el XMP sin que yo lo tenga que toquetear, que lo tome natural. Cool de ser máximo. Así que ahí reseteó. Ok, estamos en 2.133 ahora. XMP. Bien. Vamos a ver si toma el XMP sin colgarse. Hasta ahora parece que sí. Vamos a poner todo stock con... A ver, ¿dónde corcho está? Lo de precision boost overdrive. No. No. ¿Por acá? No. Acá está. Auto. ICBC debería estar activo también. Core Performance Boost en auto. Está bien. Y ahora vamos a K2C Tweaker. Y ponemos FU, voltaje y core automático. Listo. Ahí debería estar con full overclocking automático. Que es así como normalmente funcionan los RIS en estos. Vamos a ver cómo se comporta a nivel de temperatura, porque con... Dándole semejante rosca. O sea, con el overclocker de 5900 va a calentar bastante. Pero bueno, vamos a ver. Todavía no se ha colgado. Pero eso recuerden que lo hace cuando reinicio, ¿no? Cuando originalmente... Ah, y tenemos que probar la nueva tool. Ah, me bajé el Phoenix Light OS que me dijeron ustedes. Desgraciadamente ahora no tengo una PC donde lo pueda probar. Pero ya lo tengo bajado, así que en uno de estos días lo voy a... En cuanto tenga una PC donde lo pueda probar, lo voy a probar. De Blood Master, este no. Este creo que es Windows Script Master. A ver si este es el de Christie2Stage. Vamos a... PowerShell, ¿no? Obviamente no lo voy a ejecutar, pero la idea es... O sea, sí lo voy a ejecutar, pero no voy a dejar que me cambie nada. Porque esta máquina ya está instalada. Bueno, lo podría hacer porque está recién instalada. Así que no creo que pase nada. Siempre acuérdense que tiene que ir acá al Readme. Y hay un... Hay algo que tienen que ejecutar. Y por supuesto el boludo este de Christie2Stage ahora no lo puso. Ah... ¿Y por qué? ¿Por qué la tiene que complicar tanto? Vamos a agarrar el otro. En el otro creo que está. En el Readme. Hay que ver algo que diga code barra code. Y ahí está como es el tema. Acá tampoco está. Christie2Stage. Yo te banco porque sos un grosso. Pero a veces la complicás al pedo, amigo. Acá está. Hay que ejecutar esto. Set. Ejecución. Pulisy. Unrestricted. Y un force. Porque si no, no te toma el script. Ah, después se los voy a poner todos en un TXT para que sea fácil. Porque esto es un quilombo. Si no... Es un hinchada de bolas. ¿Qué vamos a hacer? A ver... ¿Cuál es el que ejecutamos nosotros? Allwind Depload. Wind 10. A ver cuál es este. Bueno, este me hace mirar a la página de mierda esta. O sea que evidentemente no es. Explícame cuál es la idea de tener un script que me obliga a ir a una página web. Es algo totalmente estúpido. ¿Habrá que volver a ejecutar esto? Ah, no. Lo que pasa es que no. Que boludo. ¡Boludo! Tengo que poner el pad completo. Eso. Sí, señor. Acá tenemos el viejo original. Sí, qué bueno. Por fin. Así me gusta. Ya vamos a disable Cortana. Listo. Que esto es lo que me faltaba. Bueno, muy bien. Entonces ese es el que hice old. Yo ahora se los voy a poner todos por separado. Vamos a crear una carpeta. CTT. Del bat. El que anda. Y vamos a poner old Depload. El o, el o, ya tap. Creo que debe estar. Este. No sé si necesita eso o no. Igual que el PNG. Lo único que no voy a copiar es el Windows 10 Depload común. Que lo que hace es abrir una página web. Lo que es totalmente estúpido. Voy a copiar, bueno, el license y todo eso. Para que no se enojen. Y las demás pelotudeces. Y lo que vamos a poner acá. Voy a poner un readme hecho por mí. Notepad.realme.txt Tengo teclado en castellano. Entonces yo te costumbre lo teclado en inglés y hago cagada. Especificar el pad completo donde lo pusiste. Parame. Bueno, cayeron como es, ¿no? Vamos de nuevo. PowerShell. No estoy arriba, pero igual para que... Pues bueno, y todos no lo tienen. Ejecutar como administrador. Vamos al readme. Primero pegamos esto. Que dice Set Execution Policy, whatever, ¿no? Le das Enter. Y ahora tenés que ir a... Yo lo que hago es lo copio de acá arriba. En este caso yo lo tengo en un pad de red, ¿no? Y a continuación pegás el archivo. Así no tiene que estar escribiendo. Pues tienen que ponerse escrito esto. Seguro que le van a pifiar en algo. Entonces lo más fácil es saber qué le pasa. No le gusta mi pad de red. ¡Quincha pelota! Vamos con una carpeta que diga Jet. Y copiamos todos los archivos. ¿Te gusta? Sí. Entonces c dos puntos barra. Y ahí le gusta. Bueno, ahí está. Así ya lo tiene. Así que bueno, en este video va a estar en el piñado en el comentario. En el primer comentario va a estar el link de Mega de esto. También me han pedido otras cosas. Vieron que la página de Strelek está down por alguna razón. Así que voy a ver de pasarles la última versión que tengo del Strelek. Y después veo si tengo también para pasarles alguna mención anterior. Porque a veces las últimas versiones no andan con ciertas mother. No anda en todo la última versión. Tiene unos quilombos raros. A ver, anda en un 80% de los casos. Pero hay ciertos casos en donde no funciona. Entonces siempre es bueno tener también una versión vieja. Pones la nueva, no andas. Acá pones la vieja y listo. Puedes hacer lo que querés. Así que nada, por eso les voy a poner las dos versiones. Y también me han pedido el Windows 20 H2 porque dicen que ahora no está. Que está el 21 H2. ¿Ven? Por eso les digo, no le tienen que dar bola a la nube. O sea, no confíen en la nube. Porque lo que está en la nube está hoy y mañana no está. O sea, confíen en lo que tienen en su propio disco rígido. Por eso es muy importante que tengan un server. Y tener un server no es agarrar y gastarse una fortuna de plata. ¿Ustedes vieron el gabinete en el que yo voy a poner el server? Ya. Lo voy a poner en este gabinete. ¿Cuánto cuesta un gabinete esto? Vayan a Mercado Libre y fíjense. El centí este. Y es un lindo gabinetito, chiquitito. No podés poner muchos discos. Máximo dos. Es bien silencioso. Ya viene con la fuente. No tienen que comprar una fuente. La fuente es más o menos. Pero, a ver, el otro server que tengo de esto, la fuente está andando sin parar de hace cinco años. Nunca pasó nada. Mientras no la accedan y pongan buenos ventiladores. Eso sí, pongan ventiladores de los dos lados. Yo puse ventiladores de este y de este lado. Uno mete, el otro saca para que haya un flujo constante de aire. Ahora vamos a hablar de este server. El video de este en realidad se trata de esto. Pero les quería comentar el tema de la máquina esta. Y quería probar el tema de la memoria que ustedes me decían. Bueno, vamos a terminar con el tema de la máquina y seguimos. Bueno, ahí tienen entonces el tema del devloat. Yo se los voy a copiar. No lo usen, acuérdense, de pad de red porque no anda. Bueno, y vamos a copiar de paso ya que estamos para testear. Copié el HW monitor. No, corre este HW monitor. A ver, ese debe ser el año del pedo. Sí, no sé, y vamos a bajarlo del 2016. Soy un hijo de puta, no puedo tener un programa del 2016. No quiero ni saber de qué versión es. Puedes ya ser y me van a abardear ustedes. Bueno, vamos a bajar el último. Y qué sé yo, qué es esta mierda. Cinebench, eso. No me acordaba el nombre, Cinebench. R20, menos más. Dale. Para probar el tema de paso este, el Cinebench le va a dar una buena paliza a la CPU. En este caso tengan en cuenta, muchos de ustedes me dijeron, pero esa placa de video del año del pedo, la vas a poner en esa placa de video de una máquina tan potente. Es que para el uso de esta máquina no tiene sentido más que eso. O sea, el usuario este, nada, usa CPU y un poco de disco, ni tampoco mucho disco. Más capacidad que velocidad. Pero video no va nada. O sea, lo único que usa es un monito grande, pero nunca en la puta vida va a jugar a un juego. Entonces no tiene sentido tener una placa de video grande. Totalmente innecesario. Tengo que... me olvidé de correr antes el... Ah, mucho más lindo. Me está mostrando temperatura. Ahí está, paque, chito y co... Y sí me interesan los MHz, así que... Ok. CPU, run. Miren lo que morfa. Cuando está en plena carga con boost. 200 watts. Morfa. Pero bueno, es rápida como la mierda el micro este. Está en 3.6, llegó a boostear en 4.9. ¿Tanto? Mierda, tan alto boostea esto. Temperatura máxima, 68 grados. Es la más alta de todas. 67, 68. Mi cliente nunca va a hacer procesamiento de video ni nada pesado como eso. Así que los momentos de alta potencia van a ser breves. Si no, por supuesto que le pondría un cooler de 6 heatpipes. En vez de este, este es de 4. Este es 4 heatpipes. Así que de movida le pondría uno de 6 heatpipes. Ni hablar. Pero bueno, en este caso es totalmente innecesario. Vamos a hacer ahora la prueba, reiniciarla, a ver si se cuelga donde la reiniciamos. Y ustedes me contaron que había uno de ustedes que les pasaba exactamente lo mismo. No, no se ha colgado. A lo que no sabemos si efectivamente está en la velocidad que esperamos que esté. Ni intento bajarlo porque... Ni intento buscarlo en el server mío porque seguro tengo una versión vieja. Así que nada, bajémoslo de acá. A ver si la memoria está en 3.000 MHz como debería. Está en 3.000 MHz. Mierda. Bueno, entonces efectivamente ustedes tenían razón. La memoria estaba en el slot incorrecto y por eso es que no levantaba. No permitía andar a más de 2.933. Lo cual es interesante también que no permite andar a más de 2.933 si pones 4 memorias. Así que... Lo dice en el manual eso también. Así que eso es para tenerlo en cuenta si vas a poner 4 memorias que esté limitado a eso. En el Mother Mio, en el Aorus Ultra X570 Aorus Ultra, no tiene ese problema. La memoria de 3.200, tengo 4 memorias de 8 de 3.200. No, 4 de 16 de 3.200 tengo. Y las levanta todas a 3.200. Se ve que debe ser una limitación del B450 que obvio es un chipset de tecnología anterior a la generación esta del micro, ¿no? Con el 570 de la misma generación. Así que... Debe tener... Evidentemente tiene que ver con el chipset un montón eso. Así que bueno, vamos a cambiar lo del Power LED y terminamos con esta máquina. ¡Listo! ¿Cómo pesa esto? Y eso que está sin el vidrio, me apigó la espesada. Y si miramos, luz de Power. Ahora sí se mantiene prendida todo el tiempo. Así que bueno, vamos a ver ahora el tema del server. Bueno, tema del server. Entonces ahora, yo originalmente la idea que tenía era voy a como server y utilizar esta máquina porque ya la tengo. Sé que andan bien como server porque la otra que tengo es exactamente igual a esta. La diferencia que, bueno, acá tengo dos memorias de 8. Muy importante los servers que tengan mucha RAM. Para que funcione relativamente bien. O sea, acá hay 16 GB para un server está bastante bien. Originalmente yo en el otro server tengo estos dos discos. No estos, pero dos discos idénticos a estos. Pero han estado en line por los últimos 4 o 5 años. Así que nada, tienen mucho uso. No tienen ningún drama del Smart. Marcan perfecto. Cero drama. No he tenido ningún problema. Mi idea original era, digo, bueno, agrego otro disco. Pongo un tercer disco. Y solucionado el problema. Tengo 3 teras más. Con 3 teras más tiro 2 años más sin problema. O algo así. No sé, la verdad que no sé. Depende. También depende de... Por ahí empiezo a hacer un montón de videos. Empiezo a necesitar más espacio. Y nada, esto no me va a durar ni 6 meses. Pero no lo sé. Por el momento con 3 teras estoy más que sobrado. Con 2 teras ya me alcanza. Pero bueno, lo que yo me fijo mucho es consumo de energía. Estos discos son súper eficientes a nivel de energía. No gastan nada. Estos creo que giran a 5900 RPM. Si alguno de ustedes sabe o piensa que es diferente, me dicen. Pero hasta donde yo sé, estos son de 5900. Son distintos. Uno dice NASWare 2, otro NASWare 3. Se ve que son de generaciones distintas. No los compré en el mismo tiempo. Estos discos son nuevos nuevos. Deben tener 5 horas de uso como mucho. Para probarlos y eso nomás los puse. Porque originalmente se compraron para hacer el upgrade del otro server. El problema que tenemos es que este gabinete no entra más de 2 discos. No hay manera de poner más de 2 discos. Un disco va acá donde va normalmente la lectora de CD. Y el otro va abajo de todo. Que ahí tiene un lugar específico que va atravesado. Va al revés. Así. Aún sacando el frame este y poniendo, no entran 3 discos. Ya probé porque de última me hacía con la impresora 3D. O sea, entran. Pero los tengo que poner súper pegados uno arriba del otro. Y nada. No les quedarían. No tendrían superficie de ventilación. Así que no es práctico hacerlo. Es medio peligroso. Bueno, el gabinete es bastante chatito. Por eso es que no tiene suficiente espacio. El otro problema que tenemos acá es que estos mother solo tienen... Es un mother muy pequeño. De muy bajo consumo. No basta nada este mother. Por eso me gusta mucho. Solo tiene 2 SATA. En este momento yo estoy usando esos 2 SATA en el otro server. Pero acá si ponía 3 ya tenía que ir algo más grande. De movida, por supuesto. Acá está la placa Intel. Yo uso las Intel o las Broadcom de... Estas son las Intel, las Derwood Desktop Adapter 9301. Las placas muy buenas, muy rápidas. Y no son muy baratas. En su momento creo que las pagué 70 dólares. Son un poco saladitas. Pero son súper buenas. Olvídate. Placa de puta madre. Si no, las Broadcom Dual Port. Esas son también muy, muy buenas. Se consiguen usadas. Si yo ponía más discos tenía que pensar también en una controladora SATA. Entonces empecé a revolver. Y entre las controladoras SATA que tengo... Tengo esta. Esta es 4 port. El problema es que si yo la ponía acá... Igual no es muy grave porque no me da mucho la altura. Me queda bastante bajo. Pero podía poner un cable en ángulo y con cable en ángulo llega. Y pongo uno de arriba y dos de atrás y ya está. Y tengo los 3 port. Esta placa es muy buena. Son rapiditas. Esta es... ¿Cómo se llama esta placa? Eocrest. No me acuerdo lo que chipset tiene. Pero es muy buena y muy rápida. Ya las he usado en unos equipos de Chia. Tengo como 3 de estas en un solo equipo. Y andan súper bien. Son rapidísimas estas placas. Y son de 1X. Con lo cual está bueno porque la pones en cualquier lado. Lo que más me interesa es eso. Que son de 1X. Porque si vos tenés de más de 1X. Únicamente la podés poner en el slot de video. Y lo que significa que solo podés poner una. Y encima no todos los mother te detectan una placa de disco en el slot de video. Suponiendo que tengas un mother con video incorporado. O si tenés un mother que tiene más de un slot de 16X. Porque segundos generalmente es de 8 o de 4. Pero me ha pasado que también que en el slot secundario no detecta. O sea es como que está hecho la bio solo para detectar placa de video. Y no te detecta controladora de disco. Así que esas cosas las tenés que probar. Por eso siempre es preferible que sea de 1X. Pero bueno lo que tiene esta es la IOCrest. Que es una placa media cara. No es barata. No me acuerdo cuando la pagué. Pero no era barata. Costaba una moneda. Pero bueno como sé que anda. Y están dando los equipos de Chia. La uso igual. Y me quedó una. Y si no tenés esta. Que esta es una J Micron. Esta está buena porque tiene 5. Ya viene con el slot de Flow Profile también. Tiene los dos. Y lo bueno es que no tiene arriba. Solo los conectores están de atrás. Y es 5 port. Esta es el J Micron 6.8. Hay algo. No me acuerdo. 5.8.5. El chipset. J Micron 5.8.5. Anda bien. Tiene el problema de que es 2X. Con lo cual sí o sí tenés que ponerlo en un slot de video o algo así. Porque no te entra. No tenés como poner la slot de 1X. Eso es un problemón. Es más compatible que la otra todavía. Pero lo que tiene de malo esta es que no detecta discos de 4T en adelante. O por lo menos fue mi experiencia. Yo le puse probé con discos y gay de 4T no los ve. Probé con discos de 6T tampoco los ve. Sí te ve 3T. O sea, cualquier cosa de 3T para abajo no tiene drama. Le doy todo. Pero arriba de 3T empiezan los quilombos. Fuera de eso anda muy bien. Me gusta que tiene LED independiente activa de disco. Que eso eventualmente se podría encablear afuera para que se vean. Pero nada. Tenés que tener muchas ganas de meter manos. Estos cables con los que vienen son malos. Así que no los usen. Los tengo ahí porque son con los que vinieron. Yo uso los negros de los que vienen con los madres. Que esos andan bien. Pero esos cables rojos son desastre malos. Así que bueno. La idea original era esa. Era poner 3 discos. No tengo manera de poner 3 discos. Porque físicamente no entra en el gabinete. Acá está la fuente. Por eso no hay donde ponerlo. Parado tampoco se puede poner. Pensé en hacerme con la impresora 3D. Pero nada. Me queda muy poco espacio de separación entre un disco y otro. Y la temperatura se iba a ir a miércoles. Así que no era una opción. Así que me decidí por usar estos discos. Que son de 4TB SAS Enterprise. Que los tenía. De nuevo. Cuando hacen estas cosas. Muy importante. Evaluar. Costos. Y eso tiene mucho que ver con lo que ya tienen. Entonces se busquen. Reciclar. Una de las cosas que necesitan los discos SAS Enterprise. Son estos conectores. Que tienen. Es como un combo. SATA más Power. Que ven todo en una sola unidad. Y vienen 4 de estos conectores. A. SFF8087. Que es este conector raro que está acá. Son conectores de server. Este cable se vende. No es muy fácil de conseguir. A ver si lo pueden ver ahí. No es un cable muy muy fácil de conseguir. Eso se viene de un cable de estos. Un cable de estos te maneja 4 discos. O sea que tenés el conector este. Y del otro lado tenés. 4 de estos conectores. Y acá por supuesto le tenés que poner. Viene con un cable a Molex. Espera que sí. Viene el SATA y de ahí al Molex. Este no es uno de muy muy buena marca. Pero anda. Andan de igual. Pero hay mejores. Hay de mejor calidad. Yo tengo tirados por ahí algunos que son de marca. Y LSI creo que son los que tengo yo. Y son mucho mejores que esto. Pero esto es igual. No nos pasa nada. Y por supuesto el problema de acá. Que necesitamos una controladora. SAS que no sea RAID. Porque yo tengo allá SAS. Pero son RAID. Esta es SAS HBA. Esta es una Dell Perk. Creo que es H300. O algo por el estilo. Y soporta. Maneja 8 discos. Así que nada. Es una lástima solo usarlo para 2 discos. Pero de nuevo. Como les dije antes. Hay que usar lo que tenés. Lo malo que tiene esto. Es que consume un poco más de energía. De lo que a mí me gustaría. Esto con los discos andando. Consume cerca de 50 watts. Mientras que. Si yo ponía 3 discos de los otros. Me consumía 40. O sea estoy gastando 10 watts más. En la controladora. Porque es lo que consume la controladora. Y porque estos discos. Aparte son discos de alto rendimiento. No es lo mismo que los otros discos. Que son discos. De muy bajo consumo. Estos discos morfan un poco más. También son mucho más rápidos. No tiene nada que ver. La velocidad de un disco con la otra. Pero. Bueno. En mi caso. A mí eso no me interesaba. Yo lo que buscaba era. Bajo consumo. Pero bueno. De nuevo. Como les digo. Parte de la premisa de esto. Era hacerlo con lo que tenía. Una era usar los otros discos de 3 Tera. Pero no tengo manera de poner 3. Desgraciadamente. Si pudiera poner 3. Ni hablar. O sería eso. Porque son 10 watts menos. Pensé incluso en ponerlo acá arriba. O sea. Bajar esto y ponerlo acá arriba. Pero es un flor de despelote. Tengo que hacer todo un sistema. Como una bandeja. Es un flor de quilombo hacer todo eso. Lo bueno estaría que. Estando acá. Va a estar relativamente cerca del ventilador. Y va a estar fresquito. Si lo ponía ahí. Pero lo malo es que va a estar muy cerca del otro disco. Así que no. No se me ocurre. Si entonces se les ocurre alguna idea. Nada. Díganmelo. Capaz que lo hacemos. Así que bueno. Vamos a conectarlo. Esta placa ya me la programaron. Para que funcione como HBA. Porque no tiene que ser RAID. Tiene que ser HBA. Yo no busco RAID. En absoluto. Utilizo J-BOD. Y J-BOD quiere decir solo un montón de discos. Se le dice J-BOD cuando la controladora ve los discos directamente. No tiene RAID ni ningún tipo de BIOS exótica. Power on. Keyboard, keyboard, keyboard. Sandisk, sandisk. Ah, los dos son sandisk. Crap. ¿Cómo voy a saber? Porque la idea acá. Vamos a usar. Ah, eso no se lo expliqué. Voy a usar TrueNAS. Pero voy a usar el TrueNAS Core. No el Scale. No uso Scale porque tengo un micro muy chiquitito. Esto es un micro 5350 M1. De cuatro núcleos. Pero cuatro núcleos a dos gigahertz. Es un micro chiquito, chiquito. Entonces es un SOC. Entonces el TrueNAS Scale es mucho software para algo muy básico. Realmente no tiene mucho sentido poner eso. Entonces busqué del TrueNAS Core. Utilicé la versión. Me bajé la versión. No la última. Sino la anterior. La que le dicen Legacy. Así que vamos a probar con esa versión. Ya te ha puesto el pendrive. Y también te ha puesto el segundo pendrive. Que es donde va a arrancar el sistema operativo. Otra de las cosas que para mí es relativamente importante. Es no tener que poner un SSD para el sistema operativo del NAS. Porque es muy sencillo lo que tiene que hacer el NAS. Entonces lo ideal es que levante todo a RAM disk. Y labure todo de RAM disk. Entonces nada. Que corra con un pendrive y ya está. Pero bueno. Tenés que tener el segundo pendrive para instalarlo. Así que tiene que haber dos. Por eso hay dos pendrive puestos. No quería ver el tema del power. Está todo en Legacy. No hay nada en UEFI. Está bien. Todo lo que no sea absolutamente necesario. Force. Video in board. Esto del Force. Me he dado cuenta que a veces es bueno que esté puesto. Cuando usas el slot de 16x para cronar mi quilombo. En las áreas está desactivado. Sí. Me faltaba algo de acá. Otro es Power Manager. El tema del sentido automático. Always off. No. Me demoré. Vamos a ver de dónde booté ahora. No sé si va. Encima los dos pendrive son SanDisk. Así que no sé cuál es cuál. Bueno. Hace mil años que yo no hago esto. Así que. Miren cómo será que la última vez que yo instale esto. No se llamaba. Creo que no era Trunas. Era Frinas. Imagino que la opción cero es el default. Porque no me dejó ni leer. Install Aggride. Ok. SanDisk Cruiser Blade. Ahí vamos a instalar. IBM son los discos. No. Seagate. Son Seagate de 4TB Enterprise. Warning. This will lay a data position. Está bien. Can you use DA2 for sharing data? Ya sé. Instale non-SATA, SAS o NVMe. Es recomendable. Yeah. Right. No se. No conviene instalarle en el disco USB. A ver. Hace cinco años que lo tengo instalado así. Y anda. Así que no me rompa la bola. Lo voy a hacer igual. Trunas, cambios, botes, trunas, videos, uf. Videos. Full. 55 watts. Bueno. Voy a esperar que termine. Porque esto como es un pendrive muy lento. Yo utilizo los pendrive. Los rojitos estos. A ver si se ve ahí. No se ve un corno, ¿no? A ver si tengo otro. Pues sí, les muestro. Yo utilizo estos. Los Andes Blade. Seguro. Los reconocen. Tienen miles. Son súper lentos estos pendrive. Pero son recontra confiables. Siempre en los servers y esas cosas suelo utilizar estos. Siempre pongo más de uno, ¿no? O sea, tengo uno y después lo saco. Le hago una imagen. Con el Win32x imagen. Y me grabo otro igual, exactamente idéntico. Y lo tengo. Lo dejo adentro del server. Por si llega a pasar algo. Te desenchufas uno, enchufas el otro. Y arrancas el server y listo. Tengo esa costumbre de siempre hacer eso. Esto va a tardar. Así que venimos luego. Ahí detecto los dos discos. CCT 4000. Me preocupa el consumo, ¿eh? Que es bastante alto. Casi 60 watts. Otra cosa que voy a tratar de no hacer acá es de usar ZFS. Porque el tema es de usar ZFS con File System. Si bien es genial, es súper eficiente, es una cosa de loco. Pero el problema de ZFS es que es muy dependiente de la memoria. Si la memoria se manda un bip y te flipea un bit sin querer o alguna cosa así. Te destruye la partición. Pero te la destruye. Por eso siempre te recomiendan sí o sí si usas ZFS que utilices o servers. O mothers que soportan memorias con SC, con corrección de errores SC. Y ni a palos hacer. Yo voy a hacer lo que tengo, ¿no? No la complique. Entonces directamente lo que hay que evitar es utilizar ZFS, utilizar otro File System Director y esto. Esto va a tomar mucho tiempo. ¿Qué carajo será lo que estás haciendo? ¿El icono? ¿Qué sé yo? Nada. Vengo cuando termine de hacer lo que sea que está haciendo. Bueno, ahí estamos. Eso es más o menos lo que uno esperaría encontrar en un server de NAS. Lo más importante es saber cuál es tu dirección IP para poder entrar por web y cambiarlo. Pero lo primero que vamos a hacer es cambiar la dirección. Nada, por ahora solamente vamos a cambiar la dirección. Y qué sé yo cuál de las dos es. Imagino que es M0. RE me imagino que es Realtek. La ombuera es Realtek. Así que por eso sospecho que es ME0. Pero no me lo dejaste configurar, macho. ¿Cuándo me vas a preguntar la dirección? Y no me preguntas la dirección. ¿Pero yo estoy haciendo algo malo? Si le pongo que no, ¿qué hace? No entiendo. ¿Para qué? Primero había que hacer eso y después lo otro. No tiene ningún sentido eso. Configure interface for the HCP. No. IPv4, sí. Interface name. Qué sé yo. ¿Por qué tiene que tener un name? No sé. Intel. IPv4 address. Finally. ¿Por qué las tienen que complicar tanto? 4.5. ¿Está libre 4.5? Seguro que está libre. Sí, no hay nadie. Ok, está libre. Netmax. 255, 255, 255, 0. No. Savientify is configuration. ¿Configure IPv6? No. Ok. Vamos a ver ahora si está visible desde acá. En teoría ya con eso ya está. Ya no haría falta hacer más nada. Desde la consola, ¿no? Ahora tendríamos que ir a la computadora acá. Root. Qué sé yo. Root, admin, qué sé yo. Solo me preguntó la clave. En ningún momento me dijo... Era root, sí señor. Don't save. Looking for help. Todavía no. Y que no, no puedo decir no. No quiero la ayuda. Que sí o sí te voy a poner getting started. Pincha pelota. Bueno, lo invoqué en el M0. Milba CT. Muy bien. Bueno, primero que nada vamos a crear... Tengo que crear grupo, ¿no? No, no voy a crear un grupo a la mierda. Creo usuarios directamente. Pablo, no voy a crear grupo, ¿no? Sí, no voy a crear plugins. No voy a crear excited. Sí, no voy a crear un grupo. Bueno, no voy a crear super todo el lenguaje. Aquí, mira, con un grupo de preguntas. Esatto. Aquí tenemos una buena pregunta. Uy, quincha pelota Concha de tu madre ¿Me dejas ahora? Jodeme que vas a tardar todo eso Para crear una cuenta de usuario Vamos a ver Las cosas que tienen Estos equipos están pensados para Estos equipos están pensados para cuando tenés Sistemas súper complicados Y tiene un montón de configuraciones de red Pero son excesivos Para cuando querés hacer algo para tu casa Por eso generalmente no soy mi amigo De usar estos sistemas La única razón por la que yo uso este sistema Es porque me permite bootear de USB Y no tengo ganas de ponerme a descular Cómo es el tema para mover todo a RAM Disk Se acuerda que ya hablamos del tema anteriormente La verdad que no tengo ganas de ponerme a descular eso Y prefiero utilizar un sistema como este Que ya sé que anda y listo Entonces bueno, primero que nada Tenemos que crear los discos Directory Service Storage Pools, Snapshot Discos Ok, que podemos hacer Desde acá Raro que no me da temperatura A ver si le pongo Smart ¿Qué mierda es esto? Lifetime 2 ¿2 qué? ¿Qué carajo quiere decir Lifetime 2? Mostrame la temperatura del disco Y mostrame la data del Smart No, Lifetime 2 ¿Y eso qué es? Ah, Select All A ver ahora Me cago en la diferencia Es la misma mierda Y no te muestra nada ¿Eso es el Smart? ¿Nada más? ¿El único que voy a ver? ¿En serio? Buah Tiene Snapshot Muy simpático eso Me gusta Bueno, ahora vamos a agregar un pool A mí no me gusta Agregar más de un disco al pool Porque si se te cae uno de los discos Perdés todo el pool Y entonces nada No es una buena idea A strip that The dev is highly discouraged O resulta data 2 Y ya sé Enchaz pelota Name A ponerle Nada Derive 1 Voy a matar con el disco Y por acá en un lado me dice Ah, porque capaz que la formateo es más adelante Bueno, Add video Ah, acá te pregunta Ok Nombre Add video type Use for Prime and Storage Is the full pool Was at least one data video? No Metadata Ddup ¿Tiene duplicación? Wow Eso es groso Bueno, data Nada Y vamos a otro Drive 2 ¿Y por qué no puedo poner como data? Ay, porque Porque no puedo agregar un virtual device Me parece Si me hinchan mucho las pelotas Voy a instalar Linux y listo Si ustedes quieren hacer cosas muy exóticas Ahí sí Pero Si querés hacer algo Sencillo Viste Tincha la bola todo esto La bala que es rompe bolas Nada Que se yo Main Voy a ponerle algo Y ahora no me deja poner data de nuevo Y está graseado ¿Por qué? ¿Por qué está graseado data? A ver si selecciono el de arriba No me deja seleccionar data No, no es Calle Vided Reset layout Todos los discos Todos los discos Y no me deja poner bien data ¿Te ven? No estoy loco Bueno, puede ser que esté loco Pero no en este caso Vamos a entrar de nuevo No pool Ya sé que no hay pool Porque estoy tratando de crearlo Pero no me deja Create pool Dale ¿Por qué no pone data? Tiene muchos chiches Ni hablar Lo veo Es súper sofisticado esto Pero Me parece que es Ridículamente complicado A ver Para lo que La mayoría de nosotros Necesitamos Que es tener donde guardar Nuestros archivos La complican macho La complican demasiado Tengo que crear Un nuevo pool Digo como hice la vez anterior Y no me deja la opción Antes tenía la opción de data ¿Por qué no lo puedo usar? No entiendo A ver Sucese el layout ¿Y qué me hizo ahí? ¿Pero qué tipo de BD ves? No, pero que dice Total raw capacity De 3,6 giga Me lo va a hacer en Mirror No quiero que me lo hagas en Mirror Y si me lo hace en Stripe Tampoco no quiero que me lo hagan Stripe Porque si se suena uno de los discos Pierdo los dos Lo cual es una estupidez total Quiero poner los discos independientemente Y no puedo ¿Por qué no puedo poner los discos independientemente? ¿Por qué me crees hacer Sí o sí Un RAID 0 O un RAID 1 Estas son las cosas Que me sacan De estos sistemas ¿Qué es? Yo selecciono uno Yo derive el disco Selecciono un solo disco Quiero agregar VirtualDevice Que pone data No puedo Ahora que le pongo disco 2 No, pero de nuevo Me lo hace en Mirror O sea, tengo Mirror y Stripe No, no puedo No lo puedo poner Como discos independientes Como JBOD ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Ok, vamos a sacar uno A ver si me deja crear el El data Ah, porque aparentemente Quiere que lo pase para acá Y recién ahí Me deja crear el El data format Ok Entonces ahora Si marco acá Le pongo disco 2 Y lo transfiero No No, es un hijo de puta Pues me lo vuelve a poner acá En el mismo lugar Entonces otra vez No me deja hacer Lo que quiero hacer Y por supuesto BDEV de nuevo No me lo deja poner Independientemente A eso me refiero Salvo que tenga Que crearlo primero Ah, capaz que Eso es el tema Capaz que lo que tengo que hacer Es crearlo primero Ok No es recomendado Ah Astrip, data, video Hidle, discos, rechazo Datalox y fail Sí, ya sé Es obvio Que si un disco falla Se va a perder información No soy estúpido Bueno, a veces sí Pero normalmente no Criéis, dale Ah, sí, dale Y ya me encajó ZFS No quiero usar ZFS ZFS Duplicación No, no puedo poner Duplicación en este server No tengo suficiente potencia En la CPU Me va a matar la CPU Pero no quiero usar ZFS Únicamente me das la opción De ZFS No tengo No puedo poner otro File System Realmente está muy bueno Este software Es muy sofisticado Pero es No sirve para lo que yo lo quiero Porque de movida Te obliga a ZFS No quiero usar ZFS No puedo usar ZFS O sea, puedo No debo usar ZFS Si no tengo memorias SC Porque te falla una memoria Y a la miércoles Con todo lo que hay en el disco Te lo hace de pelota Obviamente si tengo un disco Si un server Si ni hablar Podría poner Pero de nuevo La idea justamente De no usar el server Es el consumo de energía Tengo un server Tengo un Dell DL-R710 Y tengo un DL-380 Gen6 Y lo puedo llenar de discos No ese es el problema El problema es que ese server Consume 300 watts Y quien paga la luz Después te viene fortuna Es algo que está prendido A las 24 horas Consume mucho Entonces por eso Quiero usar esto Porque esto es una máquina Que no basta nada Te dice el compression ratio actual Está buenísimo Está buenísimo Este software es de puta madre Pero es totalmente overkill Y para lo que yo lo necesito Y claramente no tiene la funcionalidad Que yo quiero No me deja sacar No veo la opción Para sacar ZFS Nada bueno Desgraciadamente No va esto No va Una lástima Porque realmente Quería usarlo Pero estaba bueno Es un lindo sistema Un lindo software Muy sofisticado Así que bueno No vamos a seguir con esto Porque no tiene las opciones Que yo necesito El software es muy sofisticado Y está más pensado Para un server profesional Que para lo que yo lo quiera usar Ahí saqué uno de los discos Menos mal que decidí no usarlo Mira la temperatura del disco Y tengan en cuenta Que ya lo apagué Y lo apagué Lo saqué O sea pasaron unos 5 o 6 minutos 46 grados A ver el otro El otro está un poco más fresco Pero igual Tengan en cuenta Que hace 22 grados Acabo menos Es fresco No, estos discos calientan un montón No, no No, no Me di cuenta Que estaba demasiado caliente Cuando lo saqué Voy a sacar el disco Y me estaba quemando la mano Digo, ¿qué pasa? Que me está quemando la mano ¿Está caliente está esto? O sea, ahí me di cuenta Que el disco Que volaba de temperatura Ahora que está fresquito Es lindo, ¿no? Se tiene un diquito caliente esto Pero igual Tanto al punto Que ya cuando te empiezas A quemar la mano Decís, no, acá pasa algo Acá es algo raro Así que Nada Ahí está también Porque consumen Evidentemente estos discos Como son de alto rendimiento Son morfones Y necesitan más flujo de aire Así que Nada No son una opción No Yo necesito algo Que consuma poco Que caliente Poco Así que No, vamos a tener que inventar algo Para poner tres discos Acá mismo Porque el tema es que Los discos que tengo De cuatro teras Los únicos que tengo Son estos Después del resto Tengo todo lo de tres Que les mostré Así que vamos a tener que inventar algo Para poner tres discos Adentro de este gabinete De última Veré de poner Un ventilador No me quiero poner a hacer un agujero En el gabinete Ni nada Eso que es medio chancho Así que Nada Voy a pensar a ver Qué se me ocurre Y nada Volveré Bueno Han pasado un par de días Y a veces Cuando la cosa se complica un poco Es mejor directamente cortar Dejar pasar uno o dos días Y consultarlo con la almohada Y a veces la solución Viene sola Entonces dije Bueno Es un problema de montaje No es muy complicado O sea Parece complicado Pero uno siempre busca La forma más fácil de hacerla Porque bueno No quiero estar dos horas limando Agujereando Y todo eso Digo Bueno Cómo lo podemos solucionar fácil Vamos a decir Puedo hacer una piecita Con impresora 3D Así que Fue lo que hice Porque lo que nos hace falta Es el soporte No sé si se acuerdan Lo que nos hace falta acá Tenemos esto Con estos dos Stads Que podemos agarrarlo de ahí Agujereando El disco iría acá Pero nos falta algo Para calzar Desde acá Hasta el tornillo del mother Acá hay un tornillo Y podemos ir hasta ahí Y bueno Para eso Me hice esta piecita Con la impresora 3D Es bastante sencillona Yo soy medio cuadrado Para diseñar Así que Además la hice En ultra baja calidad Cosa de que se imprima rápido Y solo con el 20% de infil Para que sea Más Este Esponjocita Digamos Que no sea muy rígida Porque si es muy rígida Más probabilidad que se rompa El único problema Relativamente serio Que tenemos Es que este disco Tiende a tocar con este No sé si ven Que está muy cerca Este disco con este Así que eso Puede ser un problema Y no puedo correr Más adelante este disco Porque está el ventilador Y tampoco Y si lo corro Más para allá Me alejo demasiado De acá Y esta pie No me queda Así que esto iría Acá Ahora le voy a mostrar Vamos a montarlo Me quedé un poco corto Pero nada Es muy poca distancia Como para volver A imprimir No lo voy a imprimir De nuevo Solamente por esa diferencia Y más largo No lo puedo hacer Porque los otros tornillos Que tengo Son de ese largo Así que Llegan hasta ahí Nada más Tengo un changuito Todavía Así que vamos a usar Un par de arandelitas El problema con las arandelas Que se tocan entre sí Chanchas Este A ver Vamos a grower Para un octavo No sé si que entrarán Deberían Porque no es mucha diferencia No es lo ideal Yo hubiera preferido Poner arandelas Arandelas Pero nada Lo que no me gusta mucho De las grower Es que no apoyan plano Entonces No Va a ser trabajar Un poquitito más El material plástico De lo necesario Y la otra se cayó Porque el problema Que tenemos también Es que estoy muy acá Pero tampoco tengo Mucho espacio De los tornillos Así que No Hay que ver De solucionar Lo de última Del otro lado Poniendo un espacio De los Poniendo arandelas Del otro lado O algo así Eso ahora vamos a ver Y calculé Que tengo que dejar Cuatro Y ahí atornillar Esto mucho No lo medí En realidad Lo que medí Es el espacio De acá Que es uno Diez Este largo Que era setenta Y creo que era Dos centímetros Este largo Veinte El ancho Este Y que acá Tenía que tener Por lo menos Un centímetro De diferencia Eso fue el único Que sí que tomé medidas El resto fue todo A ojo Y tuve suerte Coincidó bastante bien Esto es un Adaptador De cinco y cuatro A tres y medio Que ya tenía impreso De antes Imprimí un montón De eso Porque lo suelo Usar bastante Entonces Ven ahí Me da el espacio El espaciado Casi necesario Incluso Vamos a hacer una cosa Vamos a aflojarlo Un cachito Porque prefiero Que esté un poco Flojón Perfecto Coincide justo Bueno Ahora lo que tengo Que calcular Es la altura A la que tengo Que hacer los agujeros De atrás Que eso va a ser Medio jimétrico Así ven Este disco Que es del año El hopo Porque estoy usando Discos viejos Para medir Y todo eso No voy a utilizar Los discos Que van Aunque este es Uno de los discos Que van Porque bueno No Después probablemente Agarre Uno de los otros Red que tengo Yo tengo dos Red nada más Los otros Están andando No nos puedo tocar Hasta que este server No ande Una vez que este server Ande Y haya copiado Toda la data Este Ahí puedo liberar Los otros dos discos Red Y puedo cambiar Uno de los red Por este de tres Pero mientras tanto Vamos a usar este Que este anda bien Lo que pasa De estos green Son medio falopa Y bueno No es lo ideal Así que bueno Primero un poco De combustible A ver Estoy viendo Que me queda Torcido No queda No queda Derecho Voy a tener que correr Este uno más Para acá atrás Lo que significa Volver a sacar el disco Ahora van a ver La diferencia de consumo Es increíble Por eso que Bueno También volvía La idea de usted Usar este ¿No? Tiene que usar Los SAS Realmente El SAS Son discos rápidos Pero Calientan mucho Y por lo tanto Consumen mucho O sea Una cosa es consecuencia De la otra Vamos a correr Este uno más Para acá atrás Y ahora Si ahora tenemos Changui Para mover Ustedes dirán ¿Y por qué? Vas a agujerir El gabinete Cuando podrías Ponerlo acá Y atornillarlo En la parte de atrás Que tiene una rejillita La razón por eso Es que Para que no me toque El disco Con la tapa Tengo que bajarlo Mucho Cerca de ahí Y acá estamos Apenas a 3 milímetros Del ventilador Con lo cual El ventilador No va a tener espacio Para chupar aire Y nada Eso no me gusta Quiero que el ventilador Pueda chupar algo De aire Quiero que sea Si esa es la razón Por la que no lo hago ahí Si no Ni hablar Que hubiera hecho así Y bueno Ahí tienen otra buena razón De para qué sirven Las impresoras 3D Hacer piecitas como esta Esta pieza Tarda una hora En imprimirse Nada más Está impresa En baja calidad Y con poco infil O sea que es Mayormente aire Adentro Pero esta viene suficiente Al ser mayormente aire Es más esponjosa Y agarra mejor Y como se llama Absorbe más las vibraciones Y esas cosas Otro de los temas Que siempre tenés que ver En los discos Que absorba bien las vibraciones Bueno ahí está bien En el lugar Ahora tengo que mirar Que tan abajo Tiene que ir Más o menos ahí Lo bueno de ahí también Es que me quedo Más lejos del otro disco No toco al otro disco Porque el primer agujero El tema es que Lo vamos a tener que hacer A ojímetro Ok es un cachito más abajo Y un cachito más atrás Ok si voy a inclinar Como no voy a sacar el madero Olvídense Este disco está roto Así que no pasa nada Ni a palo voy a sacar el madero Lo que voy a hacer es Empezar a agujerear así Desde arriba Y después lo voy a inclinar Y voy a agujerear así Cosa que si cae algo Que caiga hacia acá Y no me caiga en el madero Empezamos con una mecha chiquita Para tener más control Vamos a volver a medir Vamos a estar seguros Ok es un full centímetro A la derecha Y está en la segunda parte Del agujero Ok Pará Leiman Cómo vas a agujerear el gabinete Y bueno Qué le vamos a hacer No choice Si lo hice de otra manera Ahora sí Vamos a cambiar de A cambiar de eje Y ahora vamos con el más grande Igual es Nada Es re finito Bueno No costó nada agujerearlo Ni fuerza hice Quedó re barba Sí Hay que sacar la re barba Vamos a sacar la mano ¿Qué es ese ruido a chapa? Ah Una chapa No sé qué es eso Ah Eso es una pieza Ya sé Bueno Después veo Bueno Vamos a ver qué tanto Le pifié O no Bueno Vamos a poner un tornillo ahí Y probar Y por alguna razón Guardé los tornillos Porque soy un nabo Obviamente va a quedar Flapeando el disco Pero así vamos presentando Antes de seguir agujereando Y ahora Necesitamos el otro tornillito Encontrar un M3 de este largo encima No era fácil Ven que queda Se mueve mucho Porque depende que esté agarrado Del otro lado también Pero la idea es probar Si entra la tapa O capaz que no entra la tapa No solo entra la tapa Es que no toca el disco Bueno listo Buenísimo Ahora sacamos todo Y hacemos el otro agujero Marcando del otro lado Que también que queda Tiende a irse hacia allá Porque claro Necesita el otro lado La otra fuente de apoyo Porque el problema Es que de este lado Acá De este lado del peso No queda No hay nada Que lo esté sosteniendo Y la pieza esta No es tan fuerte Por eso que si o si necesitaba Yo quería tratar de Que estuvieran Lo más alejado posibles Si era posible de acá Pero bueno Tengo el ventilador Por eso es que lo había puesto acá Y bueno Ahora lo tuve que correr Un poco más atrás Cuanto más lo corro hacia atrás Menos fuerza de apoyo hace No Vamos a marcar el otro Igual como esto es plástico Un poquitito se puede Mover Pero no mucho Porque obviamente Lo vamos a partir Así que Cuanto menos lo vamos Mejor Vamos a dejar el disco allá No es que no corta Sino que yo Estaba agujereando Sin hacer nada de fuerza Porque justamente Lo que quiero es Que no se deforme demasiado El gabinete El gabinete es una caquita De finito Y donde haces un poco de fuerza Se te dobla No estoy muy seguro De que quedó derecho Pero bueno Ahora a ver Gracias agujereadorita Por tu servicio Bueno Combustibles de nuevo Bueno Vamos a poner este Para probar de nuevo Estoy viendo que Me queda muy allá O sea que Tendríamos que poner Algunas arandelas Pero no sé si me da El changui acá Y una arandela Puedo poner más No El mínimo Lo que estoy lejos Pero estoy lejos Vamos a poner el tornillo Vamos a meter una arandela Del otro lado Esto que ajustarlo Relativamente bien Porque si no Lo que va a ocurrir acá Ah ustedes no están viendo Perdón Lo que va a ocurrir acá Es que estos cositos Van a ser así Hacia abajo Porque va a trabajar Mecánicamente Sobre esta pieza Así que Estos si tienen que ir Bien apretados Cuando los aprieto Enseguida Se van hacia arriba Eso también ayuda A la arandela Porque le da Más superficie de apoyo Quedó medio Torcido Vamos a subir este Un cachito Ahora si Está derechito Y ahora A ver Estoy en el agujero O estoy corrido Estoy corrido Se me fue la mano Con las arandelas La rep Bueno Vamos a sacar Una arandela Ahora si Y esto ahora Tiene que ir ¿Dónde está el agujero? Ahí Bien Vamos a atornillar Un poquitito más Estos también Para que entre un poco más Y ahí estoy Justo Justo en el enganche Del mother No sé si se ve Porque por ahí No entienden bien Lo que estoy haciendo Pero miren ¿Ven? Ese es el agujero Del tornillo del mother Entonces voy justito En el mismo lugar Agarro la piecita Esta Con el disco Si Está un poquitito Inclinado hacia arriba Parecería Vamos a ver ahora Capaz que cuando lo atornillo Se interesa Igual de nuevo Estas cosas No son para atornillar ¿Ven que ahí se interesó? No lo voy a atornillar fuerte Lo voy a dejar a venitas Pero ven que está Súper estable No se mueve ni nada Así que Bárbaro Y dejo todavía Espacio suficiente Para que el cooler Respire un poquitito Si bien le cubro Un poquitito Pero bueno Nada Más no se puede hacer Y ven donde queda El segundo El otro disco Miren la distancia De uno a otro Es nada Está ahí nomás Pero ven que hay Un aire ahí Entonces no se tocan Entre sí Porque si no Se transmite en vibración Y si se transmite en vibración Estamos en problemas Además otra cosa práctica Acá Es que Este disco Va a estar En el medio Del flujo de aire Entre este ventilador Y este ventilador Así que eso es Genial Sobre todo Es muy importante El flujo de aire De este disco Porque está montado Sobre plástico Y el plástico No disipa la temperatura Mientras que Este y el que va abajo Están montados Sobre chapa Y eso sí Disipan temperatura El otro problema Que tengo Es que No va a ser posible Sacar este disco Sin sacar Este primero No es simpático Eso Pero bueno A ver Ah sí se puede Con un poco De wiki wiki Ahí está Vamos a poner la tapa Primero A ver si vuelve a tocar No No toca el disco Todavía hay un changui Debe haber 2 milímetros Desde donde está el disco Hasta Hasta donde va el gabinete Está levemente Inclinado Hacia adelante Pero es muy poquito Después voy a ver Desatornillar esto Y volver a darles Un cachitito más De fuerza De este lado Bueno Ahí conseguí Tres atas Vamos a montar El disco de abajo Primero Razón por la vez Le pongo todos Los tornillos Es por la conductividad térmica Más que nada Para sujetar Con solo tener 2 En extremos opuestos Ya está Pero Si le ponemos los 4 Conduce la temperatura A la chapa Ah lo que tengo que resolver También es como Agarrar el otro disco Tengo un disquito Voy a poner un SSD Chiquito que tengo Para el sistema operativo Así que tengo que ver Cómo resolver eso Este es un disco muerto De un cliente Que está No Está mortadera mal No sé qué hicieron Con el pobre disco Pero lo hicieron mierda Así que lo uso Cuando necesito Para medir cosas Y eso No me voy a poner A medir con un disco Que funciona Menos que uno de 3 Tera Red Que no son baratos Primero voy a conectar El disco de abajo Porque después Va a ser imposible Intracagando esto acá Voy a necesitar un adaptador Porque estos solo vienen Con dos SATA Ahora tengo que ver Dónde voy a poner Este otro disco Se puede poner acá Voy a poner este así En ángulo Y necesito un cable De un Molex A dos SATA Uno de estos Sí, este antes Estaba En un minero Por eso dice eso Voy a haber de poner Una cinta de doble contacto Algo para que no se mueva Porque si no Va a quedar haciendo Wiki Wiki Esto no se le pueden poner ¿No? A ver Si da el largo Ahí está Listo Un sanguchito Wiki Hubiera querido hacer A propósito Por acá Para que no esté Tan apretado Listo Y este otro Va acá abajo Se está empezando A complicar No, no Primero Pasemos este Este va a ir Al mother Listo No, acá me conviene Poner uno en ángulo Bueno, así entro Qué sé yo Bueno, a ver A ver Bueno A ver Está conectado El SATA acá Este también SATA Power SATA Power Los tres discos Están conectados En la controladora Esta Este disco Está muy inclinado Me hace si era Muy interesante Un poco Ahora sí Ahí me gustó Bueno Ahí estamos No se va a usar pendrive Así que nada El pendrive Solo para bootear ¿Por qué no cierra esto? ¿Dónde estoy interfiriendo? Ah, el SATA Ok Está bien Bueno Medidor de consumo Por supuesto Vamos a revisar A ver si está todo bien De movida Hay que ponerlo Para que arranque Automáticamente Legacy 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 Muy bien Nada de basura De UEFI HD Audio No Onboard Land Controller No Disable Vamos a usar El controlador externo GFX Bajar un poco La cantidad de RAM Total es al pedo Hot Hot Plug Super IO No AC Back Memory Ah, está en Memory Está bien Si está prendido Va a quedar prendido Y acá están todos los discos Espectacular Los 3 Western Digital Bueno, uno son green Y dos son red Después el green ese Seguramente lo vamos a cambiar No, ni siquiera se siente La vibración acá del disco Así que no No está tocando para nada Fíjense El consumo de energía ¿No? 45 watts No está booteando el pendrive Está booteando El Ubuntu Que yo ya tengo en SSCD Cosa que no debería ser Está bien Está el SD Ok Ok, vamos a sacar el Lo que pasa es que no me acuerdo A ver Está bien Es un Ubuntu 20.04 este Dejo este Olvídate No lo voy a instalar en un Ni en pedo Este Ubuntu era de un minero Así que nada LSVLK Está bien Vamos a borrar las particiones Wipefs-a Devsdc Devsdb LSVLK de nuevo Ahora tenemos 3 discos limpitos Y ahora sí podemos crear pbcreate Devsdb Devsdc Devsde Listo Listo Dg Create Ah, lo que no sé Qué disco es cuál Sdb Ah, no está instalado Smartmon tools Smartctl-a Devsdb ¿Era, no? A ver Sdb Es un red Vamos a hacer así Ahora que ya sabemos Grep family Y ahí te dice qué disco es Así que Sd A, B, C Sdc También es un red Y el Sd Es el green Entonces Sí señor Perfecto Entonces ahora sí Vg create Vamos a hacer así Volumen 1 Devsdb Tardó, eh El green tardó un poquito Logical volume Create Guión L Con el que es el nombre No, guión N El nombre Y ahora vamos a llamar Red 1 Guión L 99% free Esto Acá lo que le estoy diciendo Alocateame El 99% De la capacidad del disco Y dejame un 1% Eso se hace por Que a veces Cuando tenés que Agregar otro disco Y ponerle Y ponerlo ¿Cómo se llama? Y ponerlo a cococho Un disco con el otro En strip O una cosa así A veces tenés quilombo Si usaste el 100% De la capacidad del disco Por eso es que normalmente No se hace Se fijaron en el consumo ¿No? Y la diferencia con el otro En el otro con dos discos Teníamos 55 watts Acá tenemos 3 discos Y estamos en 40 Así que Una flor de diferencia De consumo 99% free Y acá tenemos que decirle A qué volumen Volumen 1 LV create Guión n Red 2 Guión n 99% free Vol Bueno Volumen 2 Eh sí No hay problema Atari ¿Eh? ¿Cómo signatura de Atari? ¿Eh? Ay, crazy Macaya LV create LV create Ion Esto es un green XFS Sí, está bien Había un volumen XFS Bueno MKFS Punto XFS Dev Mapper Mapper es el que levanta Los volumen label Así que por eso Hay que poner siempre así Y acá podés poner Volumen 1 Por ejemplo Y apretas tab Y te escribe Cuál es el disco Lógico El disco lógico Es red 1 Volumen 1 Es el grupo Y volumen 1 Pertenece Al physical volume SDB Si lo ven más arriba Donde cada dos Renata el mouse Acá está SDB Pertenece a este Por eso cuando creamos El VG create Le dijimos Volumen 1 Utiliza el disco SDB ¿Por qué hago todo este quilombo? Porque ustedes dirán Es al pedo hacer esto La razón de hacer esto Es que A veces vos Se enchufas Y enchufas discos Y cuando haces eso Te cambian de posición O sea Que antes era SDB Después es SDC Y aparecen en cualquier lado Entonces tenés quilombo Con los puntos de montaje Porque te monta Lo que vos pensabas Que era un disco Te lo están montando En el punto de montaje De otro Ya me pasó un montón de veces Entonces utilizo este método Debe haber más de un método Seguramente Este es el que me funciona a mí Entonces lo monto Con un volumen group Porque Dejas de Cuando vas a montar el disco Ya no montás el disco físico Sino que montás el disco lógico Y el resto se encarga El sistema operativo Y puede caer donde quiera En la letra unidad Que se te cante Igual te lo va a montar correctamente Porque vos lo estás llamando Por el volumen lógico No tengo ley de actividad Ok Bueno eso es algo Que no es muy bueno Que es Porque las luces de actividad De la controladora No se ven reflejadas En la actividad Del disco local Así que nada Voy a tener que hacer después Algún hack Alguna tramoya Para que se vean La actividad de los discos Desde el frente Seguramente voy a terminar Agujereando el frente Y poniéndole unos discos Unos led cuadraditos Que tengo Que quedan muy buenos Son re facha Pero ponerle cuadrados Como un agujero redondo Va a requerir limar Y voy a tener que limar Y la conferencia Pero bueno Nada Si querés que quede cool Es necesario Y de nuevo Me decís ¿Para qué querés discos independientes De Led de actividad independiente De discos? Porque si tenés un disco Que se está muriendo Y vos no lo sabés Mirando lo que hace La led de actividad Sobre todo Si podés tener Led de actividad independiente Por cada disco Y eso es re groso Eso es una de las ventajas De tener una controlada A la parte Formatear el 3 El green Vas a ver Que se te clava Se te queda prendido Vos por ahí Le mandaste Escribir una Volvés Y te quedó prendido Que se yo 6 segundos 7 segundos Sabés que hay algo Que no está bien Porque no puede Tardar tanto Para un proceso Tan sencillo O si te pones A hacer un SICK Y ves que está Tardando mucho Mirá el led Y fíjate Si te ha clavado Prendido Y no varía Bueno Sabés que algo Pasa con ese disco Por eso es importante Tenerlos por separado Obviamente en una PC No es posible Porque tiene un solo led Pero cuando se hace Una controlada SATA Tiene los leds independientes Así que Joya Listo Y ahora El SBLK Ahora si los listamos Ven que ahí está Volumen 1 Volumen 2 Y volumen 3 Red 1 Red 2 Y el green Y ahora los podemos montar Ah ya está Leiman CD Leiman Listo Ahora creamos las carpetas Donde van a estar montados Disco 1 Disco 2 Disco 3 Se ha hecho un Slime Si pues me lo va a crear como root Asterisco-recursive Recursive Estúpido Es en inglés Mount-txfs Para especificarle Que el file system Es xfs Recuerda Que disco vamos a montar Dev Mapper Volumen 1 Y donde lo vamos a montar En Media Lyman Voedisco 1 Volumen 2 2 1 Media Lyman Dicos Y 3 Media Lyman Listo Y ahora si hacemos DF y en H Ahí tenemos los 3 discos Listos para servir Y ahora lo único que tenemos que hacer Es configurar el Samba Que no lo voy a hacer en este video Porque ya es re largo el video este Y ustedes ya vieron el video De cuando configuro el Samba Yo hice un videito hace poco De cómo se configura Un servidor Linux Sencillo Y bueno ahí está todo La configuración del Samba Y eso sí que No hace falta que se los muestre acá Así que bueno ahí lo tienen Ahí tenemos el servidorcito andando Una vez que esté configurado el Samba Empiezo a mover toda la data Y nada Una vez que vacíe el otro Veo de cambiar Los otros discos O no No sé Voy a ver Tengo que ver cómo se comporta Este green Porque ya este green Una sola vez Se me desmontó Estaba andando En un array De Linux Y se me desmontó Y solo se desmontó esa vez Pero Yo ya le agarré idea El Smart no dice nada Dice que está perfecto No volvió a joder más Puede haber sido Una falso de contacto Del cable SATA O del cable de Power Paz a veces Sobre todo el cable de Power Que son malísimos Los cables de Power De los discos Así que Vamos a ver Y bueno Por ahí Después voy a ver De hacerle Las modificaciones De ponerle tres LED Ponerle LED cuadraditos Que quedan re cool Los redondos no Porque queda re feo Pero los cuadrados Tiene una facha bárbara Así que capaz que después Le voy a poner un LED Por cada disco Vieron que a veces Las cosas se complican Y bueno Uno le busca la solución Por donde sea Inicialmente Cuando empezamos este video Esta no era la idea En absoluto La idea era utilizar Los otros discos Era utilizar el otro sistema Pero bueno El tema es Uno de entrada No sabe con lo que se va a encontrar Y lo importante Y lo importante es que Al final Encuentres la mejor solución Que estás buscando O sea En mi caso La premisa era Que no puedo gastar plata Tengo que hacerlo Con lo que tenía En casa Y que el consumo de energía Tiene que ser bajo Y tiene que ser Sencillo de usar Así que bueno Obviamente La opción que quedaba Era esta Pero tenía el problema De montar el disco Y bueno Eso surgió Durante la noche Cuando siempre dije Ah puedo fabricar Una pieza Con la impresora 3D Y bueno Acá estamos Como ven No tengan miedo De equivocarse En hacer lío Yo no tengo miedo De hecho De mostrárselo a ustedes Así que imagínense Y hago lío Frecuentemente Y bueno Muchos de ustedes Me enseñan Me dicen No eso está mal Acuérdense lo de la memoria Porque siempre se van a equivocar Eso es Va a pasar todo el tiempo Todo el tiempo vas a hacer lío Lo importante es Qué haces Con las equivocaciones Cómo aprendes de ellas Y cómo encontrás Las soluciones que necesitas Seguir probando Seguir probando Seguir probando Hasta que eventualmente Va a funcionar Y vas a lograr Lo que vos querés Pero No te tenés que desanimar Y tenés que seguir Intentando Seguir intentando Seguir intentando Porque bueno Es relativamente fácil Cuando uno le da Le da Le da Llega un momento Que decís Bueno Esta porquería Tirás todo Tomá Salí de acá Y bueno A veces pasa Pero Tomen esos momentos Como algo temporario Y bueno Me cansé Vayan a hacerse otra cosa Se van a tomar una cerveza No sé Hablar con un amigo Con la novia O la mujer Lo que sea Y luego vuelven Un día que está fresquito Le danos de nuevo Y capaz que lo sacan Y capaz que terminan Encontrando una solución Que no se la esperaban Como bueno Yo no pensé Que iba a hacer esto Ni ahí Cuando empecé el video Así que bueno También Se lo digo a ustedes También de alguna forma Me lo digo a mí mismo No desanimarse Seguir intentando Y buscar la solución Porque casi siempre Aparece Alguna solución Al problema Así que bueno Eso nomás Le quería decir Espero que no haya sido Muy largo el video Comenten abajo si quieren Y nos vemos la próxima Gracias